El Centro Cristiano de Cuenca presenta Tiempo con Dios Con ustedes, el Pastor Jimmy Cornejo Hoy día, martes 28, comienza esto diciendo Verán mi gloria Vamos a analizar esto Hoy compartiremos Verán mi gloria La lectura para hoy Isaías capítulo 66, 18 al 24 Yo, por causa de sus acciones y sus ideas Estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua Vendrán y verán mi gloria Les daré una señal Y algunos de sus sobrevivientes los enviaré a las naciones A Tarsis, Pul, Lidia, famosa por sus arqueros Tubal y Grecia Y a las costas lejanas que no han oído hablar de mi fama Ni han visto mi gloria Ellos anunciarán mi gloria entre las naciones Y a todos los hermanos que ustedes tienen entre las naciones Los traerá mi monte santo en Jerusalén Como una ofrenda al Señor Los traerán en caballos En carros de combate y en literas Y en mulas y camellos Dice el Señor Los traerán como traen los israelitas En recipientes limpios Sus ofrendas de grano al templo del Señor Y de ellos escogeré también a algunos Para que sean sacerdotes y levitas Dice el Señor Porque así como perdurarán en mi presencia El cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré Así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes Afirma el Señor Sucederá que de una luna nueva a otra Y de un sábado a otro Toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí Dice el Señor Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres De los que se rebelaron contra mí Porque no morirá el gusano que los devora Ni se apagará el fuego que los consume Repulsivos serán a toda la humanidad La mejor ofrenda Que usted puede darle a Dios Es su propia vida La mejor ofrenda que trae gloria A su propia vida Es que usted traiga almas Para Cristo Como lo hago pastor Sencillo Estudie el tiempo con Dios Cada mañana Y usted va a tener una palabra fresca Para hablarle a su jefe A un amigo sin legalismo Sin religiosidad Simplemente una palabra de amor y de consuelo A gente que tanto lo necesita el día de hoy Hacer que se pregunte ¿Cómo estás? ¿Cómo puedo ayudar? Ore por las personas Yo creo que hay una necesidad en nuestro pueblo De escuchar hombres y mujeres Que oren una oración Que llegue al corazón Y que puedan entender Lo que usted está hablando a Dios Trayendo bendición de parte de Dios A esas personas tan necesitadas Vamos a traer la gloria de Dios a nuestras vidas Que el Señor los guarde Este fue tu devocional Tiempo con Dios Míranos en internet en www.youtube.com Digitando Mi tiempo con Dios hoy